Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas Al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró Palabra del Señor Gloria a ti Señor Amigos aquí entonces tenemos dos hermosas parábolas que nos hace entender a nosotros nuestro camino de vida cristiana Lo que le decimos jerarquía de valores ¿Cuál es la jerarquía de valores? Y entonces desde ahí podemos decir bueno tengo que tomar una opción Señor yo quiero caminar de esta manera yo me quiero comprometer fíjense que los grandes santos hacen este camino hay muchas vidas y esto de los últimos verdad así leyendo un poco o mirando incluso la vida de este joven que en estos días va a ser también canonizado por el Papa así tan rápidamente Carlos Acutis Tuve la dicha y tuvimos ahí lo que fuimos de peregrinos fuimos ahí ante la tumba de Carlos Carlos Acutis y estuvimos y ahí también estaba la mamá rezando frente al propio hijo que ahora va a ser canonizado se dan cuenta es una cosa maravillosa verdad cuando uno mira y entiende pero estas son personas que en su caminar tomaron una decisión siendo jovencito siendo mitadí entonces entiende sabe pero decíamos anteriormente nosotros cuando hablábamos de Santa Mónica San Agustín detrás de un gran hombre hay una gran mujer también quiere decir que tenemos que valorar y tenemos que aplaudir también la familia pues la familia es importante queridos amigos la familia es la que ayuda y tenemos a un joven verdad que llega a la santidad y esto podemos decir no es un joven que se va ahí y está porque se va todo el día y hace monaguillo porque se va todo el día y hace no sé de qué cosa verdad o que simplemente está allí arrodilladito y con el cuellito duro no es un joven se dan cuenta que es sobre todo es para nuestro tiempo y es para nuestros jóvenes para nuestros adolescentes hoy que estamos tanto con el internet que estamos tanto con los celulares con la red ya estamos en red todos juntos entonces este muchacho nos hace entender ese valor con tan poca edad pero sin embargo para el bien para el bien y preocupado preocupado en dar a conocer hay que anunciar a Jesucristo esto es lo mismo que San Pablo lleva San Pablo cuando dice y entiende y San Pablo justamente es el gran comunicador es el santo por excelencia la comunicación aquí tenemos en miniatura algo chiquitito verdad en un jovencito pero sin embargo también se preocupa por hacer conocer la palabra de Dios pealañan de yarañe hoy cual caseja upiare podemos decir también con este joven verdad hay de mí si no evangelizar a esa San Pablo y la palabra de Dios este nos está diciendo eso esta es la jerarquía de valor hay un tesoro escondido cual es el tesoro escondido y el tesoro escondido es la palabra de Dios el tesoro escondido queridos hermanos es lo que tenemos aquí y vemos dice un hombre lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo compra el campo jerarquía de valores aquí encontré un gran tesoro y lo segundo vuelve a lo mismo verdad del reino del reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y a encontrar una de gran valor al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró queridos amigos entonces vamos a pedir al señor que tengamos esta capacidad de tener y de hacer nuestra jerarquía de valores esa ya puede ser una pregunta ¿verdad? 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 de vole de partido de tercer famoso tiempo de amistad de chupi de la fin de semana queridos hermanos esto es verdaderamente para meditar ni para reflexionar porque este es un llamado ¿verdad? un llamado así directo concreto Dios no tiene pelos en la lengua entonces iñandea o poco iñandea ahí en la llaga pero en la llaga para limpiar nuestras heridas no es simplemente lo que menos quiere es sepultarnos sino que nos llama para que nosotros reflexionemos para que lavemos nuestra herida con esa agua de Dios que fluye vamos a desinfectar nuestra vida vamos a dejar las cosas feas y negativas y vamos a aflorar lo positivo vamos a volver a recuperar la vida de santidad que Dios nos había regalado ya desde nuestro bautismo que así sea que así sea